Primera del noveno, los gigantes del Cibao están bateando, batea a Wilson Betemille. Otra vez el pitcher, el lanzamiento es un correcto para los grandes, profundo pelotón de Jardín Derecho, ¡la bola! ¡Toma distancia, amigos! ¡Jol! ¡Jol! ¡Con Ron de Betemille! ¡Wow! Ahí viene dándole la vuelta al cuadro, los siguientes se van arriba ahora, 3 por 2.